Buenas, a ver, el vídeo que va ahora va acorde a otra cosa que ya se habló, ¿vale? Que era con respecto a la utilización de bebidas intra y post, la cantidad de hidratos intra y post que habría que tomar y si verdaderamente vale de algo el tomar una bebida intra o mejor post o pre, etc. Todo lo que está relacionado con el antes, durante y después del entrenamiento. Bien, pues como os digo, esto va sobre suplementación. Ahora está muy de moda, ¿no? Lo puso de moda Amido Sárcef, lo del tema de la hiperemia, que se basa sobre todo en nutrir mucho el músculo durante el entrenamiento, ¿vale? Este sistema se basa fundamentalmente en que, como el hígado hace el reservorio de sangre, ¿vale? Es donde está el 70% de la sangre en condiciones de reposo. Y en condiciones de actividad física, el 90%, bueno, depende de la intensidad, pero hasta el 90% de la sangre del cuerpo puede ir a los músculos, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en la sangre están los nutrientes, están las hormonas y en la sangre es donde está todo. Hay una teoría, ¿no?, que dice que, bueno, que si en la sangre está todo y la sangre están los músculos, en el fondo se están nutriendo los músculos, se están llevando hormonas y se está consiguiendo que el músculo durante el ejercicio esté creciendo a la vez que lo entrenamos, ¿vale? En mi opinión es que, bueno, puerro, ¿sabes? Que no, que no es así. Y os digo el porqué. En el cuerpo tenemos dos sistemas nerviosos, ¿vale? El simpático y parasimpático. El parasimpático es el de la relajación, que a su vez es el que, digamos, lleva a cabo todos los procesos de regeneración, recuperación, eliminación de toxinas, etc. Y luego está el simpático, que es el que nos prepara para la lucha y huida. Liberación de catecolaminas, sobre todo adrenalina, que nos... También de hormonas de crecimiento, ¿vale? Incluso de cortisol, ante una situación prolongada, que es la que nos lleva a la consecución de energía para atendir en ese momento haciendo actividad. Nosotros, como tenemos la manía de pensar solo en nosotros ahora mismo, vemos que ir al gimnasio es algo normal, que no pasa nada, pero, hostias, antiguamente, cuando hacía falta hacer un esfuerzo grande, era o para comer, porque había que cazar, o para salvar el culo porque venía el león detrás tuya. Entonces, ese sistema nervioso, lo primero que quiere, lo único que quiere, y todo su objetivo, es que consigas energía de la manera más eficiente posible. Que seas lo más... Sí, lo más eficiente en todos los ámbitos, en ese preciso momento, que es durante la actividad física. Porque para nosotros la actividad física es levantar cuatro pesas para estar guapetes, para esto, para otro, fines deportivos, lo que sea. Pero antiguamente era porque te hacía falta, ¿vale? Porque no te quedaba otra. Entonces, ¿qué es lo que se llama la vía MPK? ¿Vale? De obtención de energía MPK. Que es elementos o estructuras complejas, como puede ser el glucógeno, como puede ser proteínas, etcétera, descomponerlas en estructuras simples, y en estas roturas de enlaces, de estructuras complejas a simples, obtener energía, pues, para la consecución de energía para la actividad física. Entonces, es un poco contradictorio al hecho de que, mientras que estamos haciendo actividad física, que lo que pretendemos es obtener energía, el cuerpo va a gastar energía para crecer, ¿vale? Y vamos a estar dando nutrientes para que el cuerpo crezca, pero no utilizar esa energía para la actividad física, sino utilizarla para crecer. Bueno, como veis, es un poco contradictorio. Entre otras cosas, porque además, todo esto está relacionado con hormonas. Durante la actividad física se produce adrenalina y no adrenalina, ¿vale? Y no se produce insulina. La insulina es necesaria para el transporte de todos los nutrientes al interior de la célula. Entonces, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta que este sistema solo funciona de una manera, y funciona relativamente, que es metiendo insulina exógena antes de entrenar. Es decir, si tú, durante la actividad física, tienes insulina en la sangre, puede ser que todos esos nutrientes atravesen la batería celular y se queden dentro. Digo puede ser, que no está tan claro, ¿vale? Porque también tenemos siempre, lo que manda es la acción adrenalina, o vamos, o la interacción adrenalina-insulina, ¿vale? Y no sé yo hasta qué punto la acción hay en ese momento de la adrenalina será más fuerte que la de la insulina. Pero en cualquier caso, este sistema podría funcionar siempre y cuando metiéramos insulina exógena, ¿vale? Nosotros metemos un cebollazo de insulina, metemos un montón de nutrientes, metemos hidratos para que no nos baje la glucosa, la glucemia, y entrenamos. Vale, suponiendo que con eso crecemos. Porque la sangre está yendo a los músculos. Vale, pero eso es un suponer muy grande, porque como digo, ahí está, el proceso metabólico que está en ese momento es la ruta metabólica MPK, que es la de obtención de energía, y no la típica MTOR, ni activación del receptor andrógeno, ni nada de todas esas. Esas no. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si no utilizamos insulina al hacer este tipo de bebidas intra-entreno, ¿no valen de nada? No, a ver, tampoco es eso, ¿vale? Sí que pueden tener una utilidad sin utilizar insulina, pero no para el crecimiento muscular, sino para evitar el catabolismo. O para ser capaces de prolongar la actividad física más tiempo para entrenar más fuerte. Por ejemplo, durante la actividad física, uno de los aminoácidos que más se degradan son los BCAAs, ¿vale? Si nosotros aportamos BCAAs, podremos llegar a entender que vamos a coger los que hay en la sangre más que los que hay en el músculo, ¿vale? Porque los BCAAs son los aminoácidos más glucolíticos, y como digo, el cuerpo intenta conseguir energía de todos lados, de la glucosa, de la sangre y de las proteínas. Entonces, si en la sangre hay una gran cantidad de BCAAs, es más probable que se utilicen como fuente de energía de esos que los que ya están formando parte de estructuras como de un sarcómero, etcétera. Con respecto a la glucosa, bueno, si estamos entrenando y mantenemos la glucemia alta, es más fácil frenar el cortisol, que es la hormona catabólica. Con respecto a la glutamina, bueno, tiene efecto tampón. Efecto tampón significa que elimina el ácido láctico, y etcétera, ¿vale? Entonces, elimina hidrogeniones, y bueno, nos podría hacer o ayudar a entrenar más fuerte. Otra cosa buena que tiene una bebida intra-entreno para la gente que quiere engordar es que aporta calorías, ¿vale? Tú estás bebiendo, no estás comiendo, pero sin embargo sí que te estás metiendo 500 calorías. Aportas nitrógeno, que en ese momento no creo que sea utilizable para la síntesis proteica, ¿vale? Pero sí que para evitar la degradación. Entonces, si se puede utilizar una bebida intra, en mi opinión sí, con insulina, puedes hacerlo para intentar forzar el crecimiento, sin insulina, para evitar el catabolismo, que también os digo una cosa, el anabolismo total es la diferencia entre anabolismo y catabolismo, ¿vale? Si frenas el catabolismo, por muy poco anabolismo que tengas, ya tienes algo, ¿vale? Entonces, bueno, frenando el catabolismo también se llega al mismo sitio que favoreciendo el anabolismo. Y luego, después de entrenar, pues sí, después de entrenar sí que es el momento ideal o propicio para meter una bebida de rápida absorción, de rápida asimilación, etcétera. Pero todo esto también depende mucho de cuál sea nuestro enfoque dietético. Es decir, si nosotros comemos una comida bastante grande antes de entrenar, nos vamos a entrenar a la media hora, hacemos un entrenamiento de una hora solo, ¿vale? Entrenamientos de alta intensidad de solo una hora. Y justo después de entrenar, hacemos una comida grande también de manera líquida, con cosas que se asimilan rápido, aminoácidos libres, etcétera, tenemos un problema y es que vamos a empezar a asimilar lo que hemos comido antes de entrenar al acabar y encima estamos metiendo cosas de rápida digestión al acabar también. ¿Qué sucede con esto? Demasiada llegada de nutrientes de golpe a la sangre que no puede trabajar con ellos y los acaba transformando, pues ya sabéis, en grasa, ¿vale? Todos los nutrientes en un exceso el cuerpo se los tiene que quitar de encima. La glucosa transformándola en triglicéridos o eliminándola por la orina, las proteínas transformándola en glucosa, las grasas almacenándolas, etcétera. Todo lo que llega demasiado rápido se tiene que sacar de la sangre para que no se espese la sangre demasiado. Entonces, si el entrenamiento ha durado tres horas o hemos comido bastante tiempo antes, etcétera, no hay problema. Pero si la comida que hemos hecho antes de la bebida con cosas digeridas o predigeridas no ha pasado más de dos horas, tampoco es bueno hacer una comida post-entrenamiento muy grande, ¿vale? Entonces, mi opinión, mi consejo, sobre todo, mi consejo, tomar una bebida intra-entreno, no muy cargada de hidratos de carbono, ¿vale? Porque, como digo, la acción de la insulina durante el entrenamiento es prácticamente nula, no hay casi insulina, a menos que la hayáis metido de fuera. Entonces, si metes muchos hidratos de carbono, la glucemia va a subir mucho y podemos tener ciertos problemas, ¿vale? Una subida de glucemia. Y eso, bueno, eso puede ser prejuicial para el riñón, para la vista, etcétera. Y, entonces, una cantidad moderada de hidratos de carbono, pues, más o menos medio gramo por kilo de peso, es decir, si pesas 100 kilos 50 gramos durante el entrenamiento, con aminoácidos anticatabólicos, como he dicho, sobre todo glutamina y BCAA. Y luego ya, después de entrenar, una pequeña cantidad de hidratos, no mucha, y lo mismo, aminoácidos esenciales y glutamina, por ejemplo, ¿no? Y ahí ya sí que podemos meter betalanina y creatina, que sí que serán, ya que es cuando las células están más receptivas, pues ahí sí que irán al interior de las células y se almacenarán. Entonces, intraentreno, para el anabolismo, con insulina exógena sí, con desmanera natural, la naí. ¿Como anticatabólico? Pues sí, cualquiera de las dos formas te vale. ¿Tomar mucho antes, durante y después? Bueno, de manera controlada, ¿vale? Porque si el sistema simpático es el que predomina, la digestión está muy ralentizada, entonces comer una hora antes de entrenar, luego un batido justo pre, luego un batido intra, luego un batido pos, y el ahorro un cambio... Bueno, eso parece una lavadora ahí, ¿sabes? Que vas echando cosas y haciéndole digestión. Entonces tampoco hay que pasarse. Entonces, bueno, pues ahí está mi opinión y lo que opinan sobre eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!